El 15 de agosto se celebra el Día del Compromiso Federal por la Seguridad Vial, que hace referencia a un acuerdo que se firmó entre el Estado Nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires para lograr una legislación única en tránsito para toda la Argentina y la determinación de fijar políticas comunes que mejoren la seguridad vial. Hasta ese momento en la Argentina, como Estado Federal, en donde no se le delegó al Gobierno Central la regulación del tránsito, cada provincia podía dictar sus propias normas y fijar sus propias políticas. Este día es una posibilidad. ¿Para qué? Para tener una Argentina con menos accidentes, con menos dolor, con menos muertes. El tránsito es un compromiso federal que necesita básicamente un acuerdo de convivencia. Si logramos políticas comunes a todo el país y logramos este acuerdo de convivencia, seguramente tendremos mejor calidad de vida y el tránsito no será un flagelo como hasta ahora lo es.